Bueno, la verdad que en la experiencia lo que significa después de muchísimo tiempo jugar partidos internacionales, porque esta es la razón, creo que ha sido muy productivo. Los resultados, lógicamente, no eran los que esperábamos, pero más allá de eso, y que aparte nos quedan dos partidos más. Bueno, la verdad que jugar y competir a estos niveles, Inglaterra es un rival, y Italia, rivales de primer nivel en Europa, y bueno, los muchachos pudieron competir, y ahora, con respecto a lo que viene, que bueno, por los partidos que se están jugando hoy, sabremos con quién debemos jugar los partidos que vienen. Sí, más allá de ser sus primeros partidos, porque en realidad lo son, internacionales, también tienen muy pocos partidos nacionales, por esta pandemia tan larga para nosotros en Sudamérica, la cual no fue lo mismo en Europa, conversando con los entrenadores, que es algo que también a nosotros nos importa mucho, más allá de competir en el cuerpo técnico, conversar con los entrenadores de diferentes selecciones, y bueno, en Europa, lo que para nosotros fue dos años, la competencia para ellos paró seis, entonces, bueno, hay una diferencia importante, pero más allá de eso, creo que lo importante de estar acá, el agradecimiento de poder estar en este torneo, que los chicos tengan esta experiencia, y que nosotros también sigamos nutriéndonos de eso. Que tengan la consideración de invitarnos, y luego, bueno, en Chile, la Federación de la NFP, de poder generar que podamos estar en este torneo, bueno, es muy, muy productivo, va a servir de mucho para los jóvenes en su crecimiento, teniendo en cuenta que hay muchachos de 14 y 15 años, así que, bueno, veremos lo que viene en estos partidos, pero la idea es competir hasta el último día, que va a ser el primero de mayo, el último partido. De las selecciones que están, somos los únicos que trajimos, trajimos tres jugadores de 2008, de mucha proyección que tiene Ariel Leporati en la sub-15, y, bueno, la verdad que eso nos ha hecho muy bien, han jugado los dos partidos, seguro que va a ser muy productivo para ellos, y, bueno, muy productivo para todos.